Ella con todo su carrera, de idiomas le fue fatal. Yo, sin estudios ni carreras, cinco idiomas puedo hablar. Ella es inteligente, hizo carrera en la mejor universidad. Yo, sin embargo, no hice escuela, solo me puse a componer y cantar. Puedo decirle te amo porque es verdad, y no tengo inconveniente. En cualquier idioma lo escuchará, y con que me responda gracias bastará. Ella con toda su carrera, de idiomas le fue fatal. Yo, sin estudios ni carreras, cinco idiomas puedo hablar. Ella ya está emancipada y vive sola. Yo aún vivo con mis padres y me va. Ella está bien situada en la ciudad, y yo canto en las esquinas y me va. Ella sabe que la quiero, le da igual. Me humilla echando dinero al pasar. Yo la miro y me sonrío porque estoy seguro ya. Que me quiere con locura, algún día lo dirá. Ella con toda su carrera, de idiomas le fue fatal. Yo, sin estudios ni carreras, cinco idiomas puedo hablar. Ella es inteligente, hizo carrera en la mejor universidad. Yo, sin embargo, no hice escuela, solo me puse a componer y cantar. Un día al fin se paró, me miró y se sonrió. Llevamos ya muchos años disfrutando del amor, disfrutando del amor.